aquí en este vídeo te voy a mostrar las siete primeras candidatas oficiales por departamento al mismo universo colombia 2020 pero antes te invito a suscribirte a mi canal dale click a la campana y seguir mis redes sociales para ver más información gracias la primera edición del mis universo colombia que se celebrará del 6 al 10 de noviembre en la ciudad de barranquilla colombia y donde será elegida la mis universo colombia 2020 quien representará colombia en el certamen universal próximo que se realizará en el primer trimestre del año 2021 miss arauca es genesis andrea quintero pérez con 28 años de edad mide 1,74 metros de altura nació en arauca es comunicadora social de este grupo de 7 ella es la candidata con mayor experiencia en certámenes de belleza participó en el reinado nacional del folclor 2010 siendo la ganadora también en el reinado nacional del turismo 2014 quedando de virreina también reinado nacional de la ganadería 2016 también de ganadora reinado internacional de la ganadería 2017 ganadora el mis gran colombia 2018 quedó de ganadora y el mis gran internacional 2019 llegó al top 21 mi vota es maría del mar mesa con 28 años de edad mide 1,78 metros de altura nació en bogotá de c es profesional en relaciones internacionales es modelo profesional y concursó en señorita cundinimarca 2016 también en el mismo mundo colombia 2017 el mis gran colombia 2018 y el mis bikini us 2019 mi boyacá es laura michelle montañez medina con 24 años de edad mide 1,78 metros de altura nació en soga mozo es ingeniera ambiental y modelo profesional participó en el mis tory queen of the year internacional 2017 miss casanare es china paola casaran borques con 25 años de edad mide 1,82 metros de altura nació en yopal es profesional en psicología participó en el mis gran colombia 2018 donde quedó de finalista mis cundinimarca es daniela valentina mejía forero con 20 años de edad mide 1,78 metros de altura nació en en soacha es estudiante comunicación social y periodismo daniela será la primera vez que concursa en un certamen de belleza mis guaviare es si omara alfonso con 26 años de edad mide 1,70 metros de altura nació en san josé de guaviare es administradora de empresa y tiene estudio en fisioterapia para si omara será la primera vez que concursa en un certamen de belleza mis meta es maría juliana franco ramos con 27 años de edad mide 1,73 metros de altura nació en villavicencio es profesional en medios audiovisuales y hace carrera en modelo concursó en el mis tierra colombia 2017 donde fue ganadora y en el mis tierra 2017 quedó de primera finalista mis tierra agua de este primer grupo ellas son las encargadas de enaltecer la belleza de sus hermosos departamentos Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te invito a suscribirte a mi canal y dale click a la campana. También seguir mis redes sociales. Hasta luego.